Más información www.más.org Es decir, si se va a la a la otra. ¿Por qué se va a la hora de pensar que este show estén los últimos? ¿Acto esto? Así que. Supaya que se va a la hora. Sí, sé. Me gusta. Me gusta. Ya, supaya que se va a la otra PKP. Ya, sí. Deja. Lo que me gusta. Es de forma como la gente. Sí. Me gusta. Ok, y luego. Una otra cosa. ¿Qué te dice la gente? ¿Por qué? Ok. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Qué haces? ¡Bad talk! ¡FOR U! 1, 2, 3... F*** Mascot! Needs no introsion, Mascot. F*** Mascot! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 垂 se Recnąse ¡Fuera, fueero! ¡Fuera, fufr! ¡Fuera, fuduv! ¡Fuera, f defending! Si te lo jatame, de arapa, de arapa, de arapa, de arapa, de arapa. Acredita arapi, tu te pasa y pisarete. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por coming out, por apoyar Mascot. No quiero estresar. Nosotros somos una banda de ruedas. Y desde hace 1 millió de años, nos estamos en REC-CL. Y nos podemos compartir el experiencia con ustedes. Muchas gracias. Esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Este es para ustedes. muchas gracias a todos. Nosotros estamos muy durando por ahora. Nosotros realmente no nos hemos perdido. Gracias por escuchar y apoyar la música. De la vez, creo que no es por lo que no me hubo Es que nunca lo... Pero yo soy Ayman y yo soy un poco de ritmo y UFC es un poco de ritmo porque es un poco profesional y también un poco de básica y también un poco de ultraman y también un poco de ultraman y un poco de ultraman for hire y un trabajo que ha evolucionado en este mundo este siguiente es un poco divertido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Makin kurang masa kita, aku tahu Nanti dia, nanti dia kau pergi darimu Di hari gembira aku bersamamu Di hari gembira aku juga ada bersamamu Tentu yang sama ada untukmu Melayalah denganku Melayalah denganku Semua nama ku Berdekanku Ku ada disini Sehingga kau pergi Janganlah kau menangis Dan janganlah kau bersedih Kita akan berjumpa Lagi sulat kembali Jika itu yang kau mahumu Melayalah denganku Melayalah denganku Semua nama ku Berdekanku Buatlah disini Sehingga kau pergi Berdekanku Berdekanku Terima kasih ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!